La verdad que estoy súper indignada. Soy la única mujer precandidata a senadora por el Departamento de Paraná y hoy no nos dejan participar en iguales condiciones. Ese es el reclamo que estamos haciendo. Vos sabés muy bien que a las mujeres siempre nos cuesta ocupar lugares en la política, en los sindicatos, por eso yo las convoco a las compañeras Laura Estrata, a Rosario Romero, a Sonia Velázquez, que son compañeras que están trabajando muy bien y que también me apoyen en esta gestión porque lo que nosotros queremos es participar en iguales condiciones. Soy la única mujer candidata a senadora por el Departamento de Paraná y hoy nos encontramos con esta situación. Es importante destacar que Bordet, en todos sus discursos, siempre que ha pregonado el trabajo, la transparencia, la militancia, caras nuevas y hoy estamos, estamos con Miguel, Miguel Roberto, que es mi compañero, candidato a senador por el Departamento. Nos sentimos capaces de postular, ¿no? Porque reunimos todas esas condiciones, pero qué contrariedad, ¿no? Porque hoy nos están obligando a los entrerrianos un candidato, nos imponen un candidato. Entonces, nuestro reclamo es eso, que nos dejen participar a Miguel, somos caras nuevas, estamos en este juego, queremos participar y que los entrerrianos elijan, elijan los entrerrianos, no que le impongan el candidato. Nosotros esta noche largamos nuestra candidatura, los esperamos a todos a las 20.30 en la Casa del Partido Peronista. Los entrerrianos tienen que tener la posibilidad de elegir otras caras, de elegir otros candidatos y en eso estamos.